Hola estudiantes de la Universidad Continental, bienvenidos a la asignatura de Procesos Cognitivos 2. Como verán en las siguientes imágenes, podrán ver a su lado izquierdo algo que se conoce como la Piedra Roseta y al lado derecho el famoso Kipu, importante insignia dentro de la cultura Incaica. Ahora, ¿qué tendrán en común estas dos imágenes? ¿Estará relacionado tal vez con temas propios del lenguaje, tal vez de la comunicación o tal vez de otras maneras de poder trabajar dentro de una comunidad social? Bueno, todas estas preguntas las vamos a ver y las vamos a desarrollar en la asignatura. Vamos a ver algunas preguntas de más que tal vez podrán ser interesantes para ti como estudiante, aunque tal vez será posible que lo vayas a desarrollar solamente en la psicología. Vamos a ver, ¿sabías que existen experimentos en donde se evalúan tomas de decisiones y juicios morales? ¿Será ético desarrollarlos? ¿Sabías que la inteligencia artificial es un tema desarrollado hace más de 50 años y todavía sigue siendo un tema de debate? ¿Sabías que la mente, la percepción, la memoria, fenómenos que son tradicionalmente trabajados por la psicología, también fueron desarrollados por otras disciplinas? Bueno, como les decía, todas estas preguntas las vamos a poder desarrollar en esta asignatura. Mi nombre es Diego Torres Marrufo. Realicé una maestría en ciencias del comportamiento opción análisis de la conducta por la Universidad de Guadalajara. Soy coordinador del área de educación de la asociación Asoñar Aprendí Leyendo. Trabajé en la Universidad Nacional Férico Villarreal y posteriormente en el Centro Anzul Iván del Perú, teniendo la categoría como especialista de aula. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!